Estamos a tan solo, básicamente un día del estreno de Doctor Strange en el multiverso de la locura y aquí les comparto nueva información. Aquí comienza este video, así que ya sabes, chapa tu canchita, sube el volumen y bienvenido a tu canal Fandom Comics. Ha sido un largo camino compartiendo rumores, filtraciones e información sobre multiverso de la locura. Sé que hay mucho que se ha filtrado por la primera ayer en Los Ángeles, pero hoy me enfocaré en una sola filtración que es sobre el juicio de Strange porque me parece bastante interesante. Recuerden que con el tema de los rumores y filtraciones, las cosas terminan siendo ciertas, falsas o hay cambios en el camino. Así que estén tranquilos y esperemos al estreno final de la cinta. Vayan con la idea de ver una buena película de Sam Raimi enfocada en Strange y Wanda, ya que desde la Comic Con se dijo que Wanda será un personaje principal al igual que Strange. Sé que está de más decir esto, pero igual se los voy a decir. Si no te gustan los rumores o filtraciones o posibles rumores o posibles filtraciones, entonces no sé por qué estás aquí. En el canal siempre se ha compartido esta clase de información. Y si no te gusta, entonces no deberías ver esta clase de videos. Si lo estás viendo es porque tienes un problema de autocontrol y eso ya no depende de mí. Es una última alerta de spoiler, ya que la información indica lo siguiente. Strange y Chávez se despiertan encarcelados en la guardia de los Illuminati. Vemos que Christine Palmer de este universo trabaja allí y arregla el agujero quemado en la capa de Strange con una mancha azul. Mordo llega poco después y dice que los Illuminati lo verán y juzgarán a Strange. Los androides lo llevan a una sala del tribunal donde se sientan los Illuminati y están listos para comenzar su juicio. Los miembros de los Illuminati son el Profesor X, la Capitana Carter, la Capitana Marvel de Maria, Mr. Fantástico, Black Bolt y Mordo. Strange dice que estaban escapando de Wanda, pero solo le creerán después de que se demuestre su inocencia. Xavier dice que verán qué tipo de Doctor Strange es y empiezan a ver el pasado de Strange con ilusiones alrededor de la habitación. Ven a Strange entregando la Piedra del Tiempo a Thanos en Titán, lo que lo hace quedar mal. Intentan explicar por qué lo hizo, pero Carter no está contenta de haber permitido que ocurriera el chasquido diciendo que eso tuvo un impacto mayor que si simplemente se sacrificara. Y que no era la única manera. Le demuestra cómo su Strange de ese universo se sacrificó para derrotar a Thanos, y llaman a Strange egoísta. Es por eso que ellos están en Titán, pero solamente es una ilusión. Vamos a analizar esta última filtración como previa a Multiverso de la Locura. Empezando porque luego de haber recorrido algunos universos, al parecer Chávez y Strange fueron capturados por los drones de Ultrón y por Mordo. Palmer es quien repara la capa de Strange, recordemos que en los cómics fue Rintra el que reparó su capa cuando ésta se dañó. Los Illuminati están juzgando al hechicero supremo por sus crímenes al detectar que él pasó de una realidad a otra, y eso estaría prohibido. Por lo tanto van a ver si él es una amenaza para el multiverso, ya que puede afectar una realidad, pasar a otra y afectarla también, y así destruir billones de vidas. Charles Xavier usaría una variación del poder que usó con Eric en primera generación, donde hizo recordar momentos bonitos de su vida. Pero como este Xavier es mucho más viejo y es la versión de Patrick Stewart, entonces su poder es mucho más grande, así que permite a todos los Illuminati ver una proyección del pasado de Strange. Aunque es posible que la cámara de los Illuminati funcione como una especie de cerebro, para que todo el mundo pueda ver la proyección al momento de que Charles está hurgando en la mente de la persona que está juzgando. Como decían filtraciones previas, el chasquido de Thanos no debió ocurrir, porque Carter menciona que Strange debió sacrificarse para prevenir esto, así como lo hizo el Strange de su universo. Esto me causa cierta intriga, la base Illuminati estaría situada en el universo utópico donde todo es florido y fue Strange quien se sacrificó para evitar el chasquido de Thanos. Por lo tanto, el maestro Mordo y la Capitana Carter vendrían de su universo. Recordemos que en la serie What If, la Capitana Carter fue despertada en la actualidad y junto a una nueva alineación de los Vengadores derrotan a Loki. Así que o bien Mordo y Carter son de su universo y los otros Illuminati son de otras realidades, o tal vez esta es una variante de la Capitana Carter de What If. Por lo tanto, podríamos ver su muerte en la película, mientras que la Capitana Carter de la serie animada aún no habría sido introducida. Supremo Strange no será presentado en la película hablando con Strange y Chávez como previamente se había dicho. Supremo Strange aparecerá como un flashback durante el juicio donde veremos a él y una variante de Thanos peleando y él sacrificándose para que no suceda el chasquido. Aparentemente eso debió hacer Strange para poder evitar el chasquido en el UCM, pero decidió usar a Tony para que sucedan los eventos de Endgame. La película se enfocará a gran parte en la culpa que siente Strange sobre este hecho y buscará hacer las paces con la decisión egoísta de haber sacrificado a otra persona. Algunos se preguntarán por qué Strange hizo eso y creo que la respuesta está en lo que le dijo Wong en cierta parte de la película y que sale en el tráiler. Tú no puedes controlar todo Strange. Él pensaba que si él moría entonces nadie podría cuidar de la tierra o la realidad como lo hace él y deberá aprender que hay gente capacitada para resguardar esa realidad. Esperemos a ver la cinta para confirmar que otros universos se visitarán, que haya una explicación a por qué Strange tiene el relicario de la gema del tiempo y también que se ahonde un poco en los inhumanos, los cuatro fantásticos y los X-Men que se presentarán en este filme. Pero antes de cerrar con el video hay algo que me tiene un poco pensativo y es que cuando se compartió la primera sinopsis oficial de la película se mencionaba que Strange continuaba realizando los estudios de la gema del tiempo. Y por lo que se ha revelado hasta ahora lo de la gema del tiempo quedó bastante de lado. Ojalá la cinta explique cómo Strange usa este relicario del ojo de Agamotto sin el ojo en ella para así acceder a nuevas habilidades. Que se diga que el relicario es un artefacto mágico y muy eficiente con o sin la gema del tiempo en él. Recordemos que mañana sale el video del episodio final de Moon Knight y también habrá un directo para hablar un rato de Multiverso de la Locura pero con spoilers. ¿Qué opinas acerca de esta información? Déjame todas tus opiniones, todas tus expectativas sobre la película y también todas tus teorías en los comentarios.